10 características de los empresarios apasionados La primera está inmersa dentro del título, vamos a hablar de empresarios apasionados Obviamente si decimos que un empresario apasionado, ¿qué es lo primero que debe tener? Eso, pasión, pasión, mucha, mucha pasión Y ahí siempre hablamos con los emprendedores y les decimos Mire, es muy importante ponerle mucha energía a lo que uno hace, eso siempre lo decimos Pero sobre todo, la clave que hemos descubierto es que hay que descubrir Cuáles son los talentos naturales que nosotros tenemos Segundo, se llama valores claramente definidos Hemos descubierto que cuando nos encontramos con empresarios que son exitosos Generalmente es gente que la tiene muy clara Y tienen esos principios y esos valores que generalmente se han cultivado desde la infancia Y que permiten que desarrolle una actividad empresarial y emprendedora Desde principios como la transparencia, el respeto por el otro En que en los negocios no se trata simplemente de transacciones, sino de respetar al ser humano Que realmente tengamos negocios, como se dice en el mercado, gana-gana Donde más importante que una transacción económica sea la felicidad La generación de productividad, de riqueza social, de calidad de vida Empresarios que tienen valores claramente definidos Generan empresa no solamente por enriquecerse Sino porque saben que esa empresa está contribuyendo a que el mundo sea cada vez mejor Diego, ¿cómo se ve eso desde el CEIPA? Bueno, para nosotros los valores son fundamentales Es algo que no lo llevamos a una discusión filosófica, ni teológica, ni nada de esto Para mí los valores son como ese escudo que tenían los guerreros anteriormente Que les permite a ellos tomar conciencia y defenderse ¿Defenderse de qué? De las malas decisiones Muchas gracias Diego Deninson, ¿cómo se mira este tema de Impulsa? Impulsa Colombia es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Desarrollamos las políticas públicas, específicamente el tema industria o el tema empresarial Por supuesto, manejamos o administramos recursos públicos Eso significa que los valores como la transparencia, la honestidad ¿Cómo elegimos, cómo evaluamos esos proyectos que vamos a apoyar de las diferentes maneras que lo hacemos? Sea a través de apoyos para que vayan a conocer otros modelos internacionales A través de las diferentes misiones que hemos tenido O sea, simplemente para hacer actividades o hacer eventos grandes Como ese Gran Héroes Fest, que es uno de los eventos más importantes de América Latina Donde promovemos esta cultura del emprendimiento y de la innovación Y por supuesto, lo que hacemos desde desarrollo empresarial Con todos estos recursos que entregamos a las MIPIMES A través de empresas ANCLAS Que también ponen recursos del sector privado Y por supuesto tenemos que manejarlos de la mejor manera Porque son recursos de todos los colombianos Y vamos para el tercero, que se llama Hay que creer, hay que tener fe Eso significa, y lo mencionaba ahora Diego Así como él decía, primero el respeto conmigo mismo Y luego con los demás El creer es igual Yo primero tengo que creer en mí mismo Para luego empezar a proyectar ese nivel de autoestima alto hacia otros Emprendedor apasionado Le brillan los ojos Le salta una sonrisa cada vez que habla Enamora ¿Por qué? Porque tiene el convencimiento De que lo que está haciendo es muy bueno De que está generando riqueza y transformación social Cuarta característica Dice un sentido social no particular Sentido social no particular Estamos hablando aquí de emprendimientos Que se crean no pensando en intereses particulares Sino que trascienden a la parte social Es desde esto que yo estoy haciendo acá Como un emprendimiento, claro Quiero que me dé mis ingresos Quiero que me dé un buen nivel de vida para mí Para mis socios, para mi gente cercana Pero sobre todo estoy pensando en generar riqueza social Para muchos otros Es como el emprendimiento se convierte en un motor social De eso se trata Hay otro de los principios claves de la felicidad y el éxito De un emprendedor Que se llama claridad en los objetivos Y en esto es importante Por ahí dicen, específicamente en Antioquia Yo he escuchado un refrán Que dice El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve ¿Lo han escuchado? Claro, porque si no sabe para dónde va Pues da lo mismo que se suba en el que se suba Actualmente es muy importante Yo saber medianamente para dónde voy Yo creo que en eso del tema de los objetivos Diego sabe que hace muchos años Uno tenía un objetivo de muy largo plazo Hoy en día esos objetivos Uno los está revisando permanentemente Entonces yo diría Antes de los objetivos Inclusive porque los objetivos son Más de tipo empresarial Es definir un propósito Entonces para mí un empresario exitoso Es el que tiene un propósito de vida Que sabe cuando está emprendiendo Para qué lo está haciendo Ese emprendedor cuando se levanta a las 5 o 6 de la mañana Sabe para qué lo está haciendo O sea, no solamente está yendo a trabajar Por una simple quincena Sino que es consciente De cómo lo que está haciendo como emprendedor O como empresario Está repercutiendo para que de verdad El mundo sea mejor Otra, Diego Insistir, persistir, resistir y nunca desistir Y me consta porque conozco a Seipa Business School Que es un ejemplo de eso En varias oportunidades Les ha tocado insistir, persistir Pero siempre saliendo adelante Juan, para ser un poquito más concretos Y aprovechar el tiempo Siguiendo con esta historia De la educación virtual en el 2002 Arrancamos En el 2005 estábamos en una crisis tremenda Casi se quiebra la institución ¿Cierto? Y llega el director financiero Y le dice al rector Mire, esa educación virtual nos cuesta muchísimo Y el rector le dice Tranquilo Eso es lo que va a cambiar esta institución Persistió Resistimos Hicimos los ajustes donde se tenían que hacer Y hoy Somos un modelo en este tema Un modelo que nos ha ayudado A formar emprendedores Muy bien El tema siguiente Otra de las grandes claves de los emprendedores Apasionados y exitosos Es el que tiene que ver con el poder De relacionamiento Yo creo que eso se podría definir En que usted Es más o menos el promedio De las cinco personas Con las que más tiene relación en el día Con la que se está relacionando Entonces ahí viene un tema Que Denison preguntaba Decía ahora Es muy bueno juntarse Y buscar socios locales Socios internacionales Pero lo que nosotros también les decimos es Júntese con buenas personas Primero que todo La capacidad técnica Eso la va adquiriendo uno El aprendizaje La destreza El conocimiento Va llegando Ante todo Relaciones con personas Que tengan los mismos objetivos suyos De crecimiento De fortaleza De sentido social Y de emprendimiento Denison ¿Cómo lo analizan? Un consejo que quiero darles ya A nivel personal A los que nos ven Y sobre todo que veo Muchos jóvenes acá Hay un momento muy importante Y es el primer momento Es el primer momento Que tienes con alguien Cuando te presentas con una persona Haz que ese momento Sea único e inolvidable Porque nunca va a volver a pasar Y eso hará que puedas Crecer en tu red Por ahí hay una frase muy bonita Que es interesante Aplicarla siempre No hay una segunda oportunidad Para dar una excelente Buena primera impresión Entonces es que Ese primer momento Hay que cuidarlo Y más en el mundo Del emprendimiento Del cual estamos hablando Porque cuando me encuentro Con un emprendedor O un inversionista Estoy generando sobre todo Una relación de confianza Entonces la relación de confianza Es de buenos amigos Ya vamos a finalizar Y esta tiene que ver Con excelentes comunicaciones Uno puede decir Con toda seguridad Que usted señor empresario Usted señor emprendedor Puede tener el producto O el servicio Más excelente del mundo Pero si usted no lo cuenta Si no lo comunica Si el mercado no lo sabe Es como si no tuviera nada ¿Cómo ha manejado ese tema Diego? Ese es uno de los temas Más complicados De manejar Porque uno cree Que uno está contando Y que la otra persona Te está entendiendo ¿Cierto? Nosotros nos demoramos Muchísimos años En contar Que era educación virtual Y que la gente Nos entendiera Que era educación virtual Y yo creo que todavía Tenemos mucha tarea que hacer Porque cuando hablamos De educación virtual La gente piensa No educación a distancia Sin profesor No, por el contrario Creamos comunidades Los estudiantes Los estudiantes se conocen Hay un profesor Hay una serie de cosas Es otro modelo Entonces Si uno no sabe Contar En cinco minutos O en menos Una idea Es porque no la tiene clara Eso está bueno Denison Tiene algo para agregar Desde impulsa Eso iba a hablar Tú cuando vayas Cuando quieras vender una idea Piensa que tienes Tres minutos para hacerlo El minuto que dura Subirte Casi siempre Las grandes empresas En el mundo Las grandes inversiones Están en el último piso Entonces lo que se demora Subiendo el ascensor Del primero Al piso 40 Eso tenés Para contarle la historia A un gran empresario Para que invierta En tu negocio Y como le decía Ahorita Diego Cuando la tenés clara Pues tenés la forma De comunicarlo De una manera rápida Bueno Esa es la número 10 Que se llama Flexibilidad Y capacidad Para aprender Y desaprender Yo he visto Que ahí está la clave De la innovación Cuando uno no cree Como empresario Como emprendedor Que se la sabe todas Sino que está dispuesto A explorar nuevos caminos Cuando usted es el gerente De la compañía Y abre la posibilidad De que la gente Le esté proponiendo Cosas distintas